La localidad valenciana de Yiria llora la muerte de Elvira y Magdalena. Las banderas ondean a media asta y más de 200 vecinos se han concentrado para condenar la muerte de estas dos mujeres a manos de su expareja y exyerno. El detenido tenía una orden de alejamiento de Elvira, pero nada ha evitado estas dos muertes y así lo lamentan sus familiares. Pero esta persona, pues desde que se casó con mi prima, pues la verdad que ha sido una amargura tanto para ella como para toda la familia. No sabía cómo desprendese de él, pasaban por todas lo que él decía con tal de no tener problemas. Pero aún así este individuo le perseguía por todos lados cuando ella iba y no dejaban la mascarilla de amenazarle. Elvira y Magdalena eran muy conocidas y queridas en Yiria. La muerte de ambas ha sumido en el dolor a sus vecinos. No he podido dormir en toda la noche, claro. Eso es una cosa de criminales, no de personas. Decidió irse porque le pegaba muchísimo, la maltrataba muchísimo y por lo visto, por lo que dicen, él tenía problemas de esquizofenia. Todos se acuerdan del hijo de la pareja, un niño de tres años que estaba con su madre y con su abuela en el momento de la muerte. El alcalde de Yiria, muy afectado por lo ocurrido, se ha ocupado el futuro del menor. De momento tiene su tío, la custodia, aunque ya luego dictaminarán. Yiria ha decretado tres días de luto oficial y el presunto agresor se encuentra detenido en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia.